Disciplina, concentración y respeto son algunos de los elementos clave para practicar karate. Y qué mejor aprovechar de estas vacaciones para asistir a los cursos vacacionales del Club Japón, ubicado en el sur de Quito. Los cursos vacacionales van a durar dos meses, que es julio y agosto. Va a haber horarios tanto en la mañana como en la tarde. Aquí su niño o niña desde los cinco años en adelante, aprenderá el arte de practicar karate junto a campeones nacionales e internacionales. Club Japón tiene un lema, júntate con los campeones y serás campeón. Club Japón tiene en este momento el gusto de ser 25 años campeón de pichinche en categorías infantiles y juveniles. Es algo que me sirve para defenderme y es muy divertido. Para inscribir a su hijo puede llamar al 099-8510-400 o al 264-5238. Los chicos pueden tomarlo una, dos y hasta tres clases gratuitas. Ellos solo tienen que venir con un calentadorcito y pueden venir a tomar las clases y si es que les gusta pueden quedarse. Otra opción es asistir a los cursos gratuitos del Centro Deportivo Metropolitano Iñakito. Allí disfrutará practicando una variedad de deportes. Es baloncesto, otra que es baile, con distintos ritmos, ajedrez, tenis y natación. Chicos de entre 6 y 17 años se va a realizar en un horario de 9 a 12, de lunes a viernes. Y el último día tienen un viaje de cierre de ciclo. Pero si prefiere algo más tradicional está la Academia de Fútbol El Dorado, que recibe a niños y niñas desde los 3 años. Para inscribir a sus pequeños puede llamar al 320-2648. Desde los 3 años a 10 años se trabaja más en lo técnico y en los niños de 12 años a 17 años es ya preparación física. Tenemos aparte de eso visitas a complejos de equipos profesionales. Asimismo, desde el próximo 14 de julio iniciarán los cursos en la nueva Escuela de Fútbol e Iniciación Deportiva de Liga Deportiva Universitaria en el sector de La Mariscal. Si usted desea mayor información puede llamar al 0999-565599. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.